Las historias indígenas antiguas, narradas con palabras o con imágenes, cuentan que el pueblo que fundó la gran Tenochtitlan, los mexicas, vinieron hace mucho tiempo de un lejano y misterioso lugar situado hacia el norte. Su nombre, Aztlan, lugar de garzas, lugar de blancura, una tierra rodeada de agua donde vivieron mucho tiempo. En Aztlan edificaron un Teocali, en el centro de esta isla, un templo dedicado al agua y al fuego. En torno al templo estaban repartidos los barrios que constituían este pequeño mundo. Una pareja, la diosa Chimalman y su esposo, regían el destino de los Aztlanecas o Aztecas. Del otro lado del agua se elevaba un monte cuyo nombre, Coluacan, lugar de los abuelos, se leía en la cima en forma de espiral del monte encorvado. Dentro del monte había una cueva a la que acudían frecuentemente los Aztecas para ofrendar ramas verdes de Akshoyatl a su dios Huitzilopochtli. Atravesaban el agua para rendir culto al dios dentro de la cueva del monte. Un día, dicen que escucharon el canto de un ave, un canto hermoso que se elevaba y parecía decir, Tiwi, Tiwi, Tiwi. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Llamaron entonces a esta oquedad dentro de la madre tierra, Kinewayan Ostotl, la cueva de la pronta salida. Reunieron a los barrios que conformaban este pequeño mundo, se embarcaron y llegaron a Coluacan, el año uno pedernal. En Coluacan vivían siete calpoltin o barrios, los Hueshotzincas, los Chalcas, los Xochimilcas, los Malinalcas, los Chichimecas, los Tepanecas y los Matlatzincas, a los que se añadieron los recién llegados de Aztlan. Al pasar por Coluacan, los Aztecas fueron vistos por los moradores de este lugar, quienes les dijeron, ¿A dónde van, señores? Dejen que los acompañemos. ¿A dónde quieren que los llevemos? Dijeron los Aztecas. Solo queremos acompañarlos, respondieron los barrios. Está bien, vengan con nosotros, dijeron los Aztecas. Los Aztecas traían a un dios llamado Huitzilopochtli. Lo llevaban en un envoltorio, ya que, según algunas historias, lo que veneraban como reliquias eran sus huesos. Otras versiones dicen que el envoltorio contenía una figura del dios hecha de madera. Salieron todos de Coluacan este mismo año uno pedernal. Andaban en cuatro grupos, y cuatro eran los que cargaban al dios. Los llamaban Teomamaque, portadores del dios. Tezcacoatl encabezaba la marcha. Seguía Cuaucoatl y Apanecatl. El cuarto teóforo era una mujer de nombre Chimalman. Caminaron, caminaron, y caminaron hasta que llegaron a un lugar donde se erguía un árbol enorme, un agüehuete. Cinco hombres dispuestos alrededor apenas lo podían abrazar. Se instalaron al pie del árbol, por lo que después este lugar fue conocido como Coahuatl y Tzintla. Hicieron un pequeño adoratorio de lodo sobre el cual colocaron el envoltorio que contenía los huesos, o la figura de madera, de Huitzilopochtli. Dispusieron su itacate, unos molotitos de maíz en un chiquihuite y salsa en un molcajete. Iban a empezar a comer cuando, de repente, el árbol en cuya sombra estaban sentados, se rompió con un ruido ensordecedor. Se espantaron todos, dejaron lo que iban a comer, y se quedaron mucho tiempo cabizbajos, atónitos. Poco tiempo después, les habló su Dios. Les dijo, «Digan a los que los acompañan, a los siete barrios, que no seguiremos adelante, que aquí nos quedaremos». Muchos entristecieron los siete barrios de lo que les habían dicho. Dijeron, «Oh, señores, ¿a dónde iremos sin ustedes? Pues andamos todos juntos», respondieron los aztecas. «Pues no, se irán solos». Entonces se fueron los siete barrios. Dejaron a los aztecas al pie del árbol. Se quedaron ahí mucho tiempo. Luego emprendieron de nuevo la marcha. Llevaban a su Dios quien les hablaba. Tezcalcoatl abría el camino. Seguía Cuaucoatl, Apanecatl. La mujer Chimalman cerraba la fila. Atravesaron las estepas áridas de Teotlalpan, el norte. Caminaron, caminaron y caminaron, cuando un día, de repente, surgieron unos seres conocidos como Tlacatecolo, hombres búho. Algunos cayeron al pie de espinosas biznagas henchidas de agua. Otros cayeron al pie de fogosos mezquites, las espinosas acacias. Estos seres eran los Mimishkoas, divinidades lunares, vestidos de pieles que querían cerrarles el camino a los aztecas. Querían detener su andar para que no llegaran al lugar donde iban. El primero de los Mimishkoas se llamaba Xioneltsin, mosaico de turquesa. El segundo, su nombre era Mimitzin, el flechador, o Mimitzin, el pececito. El tercero era una mujer, su hermana mayor. Su nombre se lee en su rostro pintado. Se llamaba Teoshawali, la del afeite divino. Entonces, Huitzilopochtli habló a los aztecas. Les dijo, Atrapen a los que aquí cayeron. Pónganlos sobre las biznagas y el mezquite. Ellos serán la primera ofrenda sacrificial que me harán. Colocaron a los Mimishkoas sobre las plantas, como si éstas fueran piedras de sacrificio, y entonces, el sacerdote azteca inmoló a los Mimishkoas. A raíz de este sacrificio, Huitzilopochtli cambió el nombre de su pueblo. Dijo a los aztecas, A partir de este momento, ustedes ya no se llamarán azteca. Ahora su nombre será Mexica. Al tomar su nuevo nombre por orden de Huitzilopochtli, se pusieron plumas en las orejas, se pintaron una raya en el rostro, y les fue entregado la flecha, el arco y la red que los consagraban como Mexicas. El Mexica recibió las armas con la mano izquierda. Entonces, flecharon al águila, es decir, flecharon al sol. Después de este sacrificio, los ahora llamados Mexicas siguieron su camino. Caminaron y caminaron. Y en el año dos caza, llegaron a un lugar con dos montes. Un lugar con dos nombres, Cuesteca y Chocayan, lugar donde lloró el huasteco, y Coatl y Cámac, en las fauces de la serpiente. Ahí, se asentaron por primera vez desde que habían salido de Aztlan. Permanecieron en este lugar veintiséis años. Pasaron los años. Pasaron los años. Dos caza. Tres conejo. Cuatro caña. Cinco pedernal. Seis caza. Siete conejo. Ocho caña. Nueve pedernal. Diez caza. Once conejo. Doce caña. Trece pedernal. Uno caza. El tiempo siguió su andar. Dos conejo. Tres caña. Cuatro pedernal. Cinco caza. Seis conejo. Siete caña. Ocho pedernal. Nueve caza. Diez conejo. Once caña. Doce pedernal. Doce pedernal. Trece caza. Entonces el tiempo cambió de rumbo. Uno conejo. Al año siguiente. Dos caña. Cayeron los palos de fuego. Los mexicas hicieron su primera atadura de años. Humearon el cielo. Nació Huitzilopochtli con la Xiucoatl. La serpiente de fuego. Se vincularon estrechamente el conejo y la caña. La luna y el sol. El agua y el fuego. En el año dos caña. Después de haber renovado su fuego. Los mexicas. Decidieron dejar Coatl y Camac. En tres pedernal. Se fueron a Tolan. Lugar de Tules. Llegaron a Tolan este mismo año. Y permanecieron ahí veinte años. Salieron de Tolan. En el año nueve caña. Procedentes de Tolan. Llegaron a Tlalakian. El lugar donde el agua entra en la tierra. En el año diez pedernal. Estuvieron diez años en este lugar. Hasta seis casas. Año en que salieron a Tlemaco. Lugar del incensario. O lugar donde es entregado el fuego. En Tlemaco. Los mexicas. Permanecieron cinco años. Antes de trasladarse a Atotonilco. Lugar donde se calientan las aguas. En Atotonilco. Se quedaron otros cinco años. Hasta tres caña. Año en que partieron hacia Apasco. Lugar de vasijas de barro. En Apasco. La estancia duró doce años. Hasta el año dos caña. En el que los mexicas celebraron el fuego nuevo. Atando sus años por segunda vez. Desde su salida. La ceremonia. Tuvo lugar en el monte Huitzli. Espina. También llamado Huitzcol. Espina torcida. Situado cerca del pueblo de Apasco. Salieron de Apasco en el año dos caña. Y llegaron a Zompanco. En tres pedernal. Permanecieron en este lugar cuatro años. Hasta seis caña. Fecha en que se fueron a Shaltokan. En Shaltokan. Lugar de araña de arena. O lugar de arena de araña. Demoraron cuatro años. Hasta el año diez caña. En que se trasladaron a Calhuacan. Lugar de canoas. O lugar de canales. Estuvieron en Calhuacan. De once pedernal. A uno caña. Año en que salieron hacia Ejecatepec. Lugar de vientos. Donde llegaron en dos pedernal. Después de cuatro años en Ejecatepec. Salieron hacia Tulpetlac. En el petate de Tules. Donde estuvieron ocho años. Desde seis pedernal. Hasta trece caña. Salieron los mexicas de Tulpetlac. En trece caña. Para llegar a Coatitlan. En uno pedernal. Durante su estancia en este lugar. Fueron a Chalco. Para traer magueyes que plantaron. En tierras de Coatitlan. Los magueyes crecieron. Maduraron. Y veinte años después. Los tlachiquearon. Es decir. Rasparon el corazón del maguey. Y sacaron el aguamiel. Necoxtli. Que dejaron fermentar. Dieron de beber este brebaje. El pulque. Oxtli. A los mexicas. En el año siete caña. Después de haber consumido. El precioso brebaje. Los mexicas. Salieron hacia Huizashtitlan. Cerca de los huizaches. Tepayocan. Donde llegaron en ocho pedernal. Permanecieron cuatro años en este lugar. Hasta el año once caña. Cuando se dirigieron hacia Tecpayocan. Lugar de pedernales. Donde llegaron en doce pedernal. En el último año de su estancia en Tecpayocan. En dos caña. Celebraron su tercera fiesta del fuego. Y ataron sus años en el cerro Tecpayo. Este mismo año. Fueron atacados por enemigos. En los combates. Murieron los caudillos. Tecpatzin. Pedernal. Huitzilihuitzin. Pluma de colibrí. Así como Tetepantzin. Muro de piedras. Salieron de Tecpayocan. En el año dos caña. Para llegar a Pantitlan. En el año tres pedernal. El cuarto y último año de su estancia en Pantitlan. En seis caña. Hubo una epidemia de Cocolitzli. En la que murieron muchos mexicas. Ese mismo año. Salieron hacia Malinalpan. Lugar de hierbas torcidas de agua. O lugar donde las aguas se enredan. Donde llegaron en siete pedernal. Estuvieron en Malinalpan. Ocho años. Hasta el año uno caña. Año en que partieron. En este año. Uno caña. Fue entronizado Tezosomoc. Como Tlatuani de Azcapotzalco. Lugar del hormiguero. En el año uno caña. Los mexicas. Regresaron a Pantitlan. Lugar donde llegaron en dos pedernal. Y donde permanecieron. Cuatro años. Hasta cinco caña. Fecha en la que salieron hacia Acolnáhuac. Cerca del recodo del agua. En Acolnáhuac. Permanecieron cuatro años. Después de los cuales salieron a Popotla. Lugar de popotes. O lugar de escobas. Llegaron a Popotla. En el año diez pedernal. Y permanecieron hasta el año trece caña. Cuando salieron hacia Texcatitlan. Lugar de la piedra de sacrificios. De uno pedernal a cuatro caña. Permanecieron cuatro años en Texcatitlan. Los mexicas. En el segundo año de su estancia. En dos casas. Tomó el mando Tenochtli. El cuarto año. Se dirigieron hacia Tlacuigüayan. Lugar donde tomaron el lanzadardos. Se quedaron en este lugar cuatro años. Después de los cuales. En ocho caña. Partieron hacia Chapultepec. En Chapultepec. Los mexicas se quedaron veinte años. De nueve pedernal. A dos caña. Este último año. Iban a efectuar su atadura de años. Y celebrar su fiesta del fuego nuevo. Pero esto. Fue impedido por un ataque de enemigos. Que los obligó a huir. Y refugiarse en los tulares de Acocolco. Lugar de los meandros del agua. Acosados. Se vistieron de musgo acuático. Y lamentaron su derrota. Este año. Dos caña. Los mexicas. Fueron capturados por guerreros de Colhuacan. Y llevados prisioneros a Colhuacan. El jefe mexica. Huitzilíhuitl. Pluma de colibrí. Y su hija Chimalashochitl. Escudo de agua florida. Desnudos. Fueron conducidos delante del tlatoani de Colhuacan. Coscocli. El faisán. Huitzilíhuitl. Le rogó a Coscocli. Que permitiera que su hija se pudiera vestir. Le dijo. Oh señor. Ten piedad de mi hija. Y deja que se ponga algo encima. El rey de Colhuacan. Se negó y dijo. No quiero. Así irá. En el año tres pedernal. Los mexicas. Ya prisioneros de Colhuacan. Fueron llevados al barrio de Contitlan. Lugar de ollas. Pasaron ahí los años. Cuatro casa. Cinco conejo. Seis caña. Prisioneros en el barrio Contitlan. De la ciudad de Colhuacan. Los mexicas procrearon. En este año seis casa. Los pueblos de Colhuacan y Xochimilco. Se enfrentaron en una guerra. El rey de Colhuacan. Coscocli. Decidió utilizar a sus prisioneros mexicas. Como mercenarios. Para ayudarlo en su combate contra Xochimilco. Pero también. Para deshacerse de ellos. Suponiendo que muchos de ellos. Perecerían en los combates. Mandó a uno de sus servidores al lugar. Donde los guerreros mexicas. Estaban encerrados. Eran tantos. Que ya no cabían. El servidor. Les fue a echar un grito. Y se presentaron frente al rey. Quien les dijo. Nos quieren conquistar los Xochimilcas. Quiero que vayan a combatirlos. Quiero que maten o tomen prisioneros. A ocho mil de ellos. Les cortarán una oreja a cada uno. Como prueba de su hazaña. Y las traerán en este saco. Los mexicas. Se sorprendieron mucho. De la petición del rey. Pero como guerreros fieros que eran. Aceptaron el reto. Entonces. Le pidieron a Coscocli. Que les diera armas. Aunque fueran viejos escudos. Y espadas desgastadas. El rey. Se negó rotundamente. Y dijo. De ninguna manera. Solo. Así irán. Los mexicas. Entonces. Se reunieron. Y deliberaron. Como armas. Utilizarían las hojas de obsidiana. Filosas que poseían. En cuanto a cortar las orejas. De sus prisioneros. Decidieron. Mejor cortar las narices. Pues dijeron. Si les cortamos las orejas. El rey. Coscocli. Va a creer. Que les cortamos las orejas. De ambos lados. Para que esto no suceda. Mejor. Les cortaremos las narices. Los mexicas. Se pusieron en marcha. Se dirigieron. Hacia Xochimilco. Para librar la batalla. Iban con un saco. En el hombro. Y con hojas de obsidiana. En la mano derecha. Iban lanzando. Gritos de guerra. Bien. Chau. 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 A.